Estamos de regreso en la revista informativa de la UNA, esto es Francamente, y quiero agradecerle al fotógrafo Juan Miranda su presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El maestro está en Guanajuato porque inauguró una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Primer Depósito, que está en Guanajuato, para una exposición fotográfica. Usted, bueno, fue fotorreportero, ¿cómo le podemos decir? Sí, fotoperiodista, fotorreportero, fotógrafo. ¿Por más de 30 años estuvo con Proceso? En Proceso estuve 25 años exactamente, que fue la cifra que me puse, y lo hice y lo hice muy bien. Pero ya antes había yo estado en el Semanario Sucesos para Todos, que también había un enorme interés en la cobertura nacional. Esta fue dirigida por Gustavo Latriste y la otra fue dirigida por Julio Scherer García. Entonces, dos personalidades muy fuertes y muy interesantes en la vida de este país. Y bueno, la exposición que podemos disfrutar ya es de chamanes y curanderos. Sí. ¿Cómo da ese cambio, pues, de cubrir? El otro lado de la luna, ¿verdad? Sí, sí. Sí, yo pienso que siempre somos movidos por una inquietud. Y la parte política, la parte social del país, la cubrí muy profesionalmente, con mucha conciencia de lo que es caminar por este país. Y se va uno interesando por lo que mucha gente desdeñó hasta ese momento, que era la vida indígena, la vida cotidiana de los indígenas. Y me empecé a incursionar en el mundo de los Tarahumaras, de los Lacandones, de los Totsiles, de los Celtaldes. En fin, fue un gran recorrido de los cuales tomo conciencia cuando me encuentro en un viaje por Europa y me encuentro un grupo muy interesante de franceses que estaban interesados en saber del país. Entonces, cuando supieron que yo conocía el país caminando, se hizo una serie de reuniones y ahí tomé conciencia de todo el bagaje cultural que yo llevaba encima. Como respuesta a ello, regreso directamente a buscar el mundo del que me había hablado María Sabina. Yo lo había estado con ella una decena de años antes y había platicado con ella, o sea, a través de su traductor, porque María nunca habló español. Y ella me hablaba de un mundo importante de indígenas que se dedicaban a la curandería. Ella nunca se consideró ni sabia ni nada como la ven en el mundo. Ella me dijo, yo soy ya una curandera más de esta región. Entonces, cuando regreso a buscar a esos curanderos, llego a... y me encuentro a uno, a dos, a tres, hasta que llegué a la cuenta de 19 curanderos. Lo impresionante de este encuentro fue que fui no solamente encontrando estas personalidades, sino lo interesante es que me voy dando cuenta que la luz es diferente, la luz fotográfica en cada personaje. Es muy interesante porque hay algunos que están en la penumbra, hay algunos que están aún con una luz muy tenue. Y me acordé mucho del trabajo realizado por Carlos Castaneda, en las enseñanzas de Don Juan, donde Don Juan le dice al personaje que lo va a entrevistar, que todos tenemos nuestro propio lugar. Entonces, ahí era fascinante porque era parte de la literatura. La literatura la crea la realidad y la fantasía. Entonces, ahí esa fantasía y esa realidad se conjuntaron y fue ir encontrando a cada personaje en su propio medio, con su propia iluminación. Y bueno, ¿son rituales? ¿Siguen vigentes? ¿Se está perdiendo la tradición? No, no, siguen siendo vigentes, siguen siendo vigentes aquí. Lo interesante es que cada quien va desarrollando su propio método de sanar a la gente, porque en cada lugar o existen plantas, o existen semillas, o existen el fuego de manera diferente. Bueno, hasta el viento que pasa por las cabañas se siente diferente. Son como cargas energéticas las que llegan a cada lugar. O sea, eso ya lo sabemos ahora a través del Feng Shui, que nos habla de los lugares cargados de energía negativa o positiva. En todos lados existen eso. O sea, no es extraño que ustedes estén en este lugar, porque es el lugar que les acomoda, no que les incomoda. Entonces, ahí es donde ellos se empiezan a crear. Y otra cosa que descubro es cómo somos elementos de la naturaleza, donde somos nutridos por el viento, por la tierra, por todo lo que nos rodea. Vamos siendo fértiles en los lugares a donde vamos llegando. Por eso vamos encontrando nuestro propio lugar. ¿Y hay diferencia en el trabajo de un curandero, de un chamán? ¿Alguno cura el alma, otro el cuerpo? ¿Qué hay de diferente? Curar el alma es curar, es el principio natural de curar el cuerpo. Ellos, cada uno, me fueron diciendo, porque además yo navego en la vida con un carácter espantoso, me lo ha dicho todo el mundo, que ¿por qué me enojo tanto? Yo les digo que no me enojo, que es carácter. Y me dicen, no, finalmente es enojo. Carácter o no, es enojo. Y me recomendaron mucho, nunca te enojes, porque cuando uno se enoja, quédate qué bonita definición, cuando uno se enoja, se abren hoyos en el cuerpo por donde entra la envidia, el principio del mal de todo ser humano. Ay, qué interesante. Es muy sencillo. Sí, el famoso, el que se enoja pierde. El que se enoja pierde o vive en armonía. Sí. Que eso es lo que nos cuesta mucho trabajo como entes de esta sociedad. Pensamos que tenemos que, como los niños, para pedir la comida o para pedir el buen cobijo, nos tenemos que enojar, porque es el único elemento que tenemos de comunicación. Y así caminamos por la vida, como los caracoles, ¿verdad? Vamos cargando esas formas de ser, sin tomar conciencia que lo más importante es vivir en plena armonía. Esta armonía la vengo encontrando en el primer museo, digo, en el museo del primer depósito, porque cuando llego con Capello, hacemos clic inmediatamente, él se dedica a crear su obra chamánica y yo vengo con un bagaje chamánico impresionante porque, quiera o no, fui tocado por esa parte con estos personajes en donde me doy cuenta que lo más importante es crear ese mundo fantástico, ese mundo mágico interiormente, que es el que te permite ser, que te permite comunicar, que te permite crear. Y ya con todo eso, con toda esa clase que me van dando al paso los curanderos, todos son curanderos. Recuerda tú que la palabra chamán se la plagia uno del lenguaje ruso. Finalmente son curanderos, ¿no? Todos son curanderos del alma, todos son curanderos del espíritu. Todo empieza cuando uno trastoca esa parte espiritual, la parte más bella del ser humano. Gracias. 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 Gracias.